¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Vamos a jugar un partido que, por cierto, voy a quitarle una cosa, que son los gráficos y esto. Le voy a quitar las sombras, ¿vale? Para que vaya bastante mejor el juego, o eso espero. Y vamos a jugar un partido de single en el cual vamos a ver con quién jugamos, ¿no? Podemos jugar, por ejemplo, con... Peir, es que no me convence, con Kasper Ruth. Kasper Ruth va a brincar. Va a brincar, mola. Lo que pasa es que la camiseta es un poco, ¿eh, no? Podemos jugar con Coco, por ejemplo. Con Cory Gauff. Tenemos dos equipaciones. Vamos a elegir la amarilla, por ejemplo. Y el segundo, mira, contra Ben Shelton. ¿Por qué no? Los dos jóvenes. Y lo vamos a poner, por supuesto, sin mangas. Vamos a jugar Roma, vamos a jugar... Sí, vamos a jugar Roma. Vamos a jugar dos set... Dos set, no. Dos juegos. O tres juegos, por ejemplo. Y ya está, yo creo. Experto de momento. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ello, ¿no? Vamos a ello. A ver qué tal. A ver qué os parece también el gameplay. Han cambiado unas cuantas cosas. Voy a intentar hacer todo tipo de golpes. La dejada y demás. Algún globo que otro. Y bueno, hay cositas un poco raras, la verdad. Hay cositas un poquito raras. Pero bueno, aquí tenemos a dos nuevos tenistas. Así que vamos a ver qué tal. Seguramente os traiga también algún gameplay sin comentar. Venga, vamos a elegir cara. Y ha elegido recibir. Pues nada, sacamos nosotros. Y vamos con el slice de primera. Vamos a sacar aquí un poquito abierta. Y... De momento, bien. De momento, la máquina no llega a todo. Etcétera. ¿No está de grande o se le ve grande? Por cierto, no puedo pasar estas cinemáticas. Y ahora, por ejemplo, me gustaría... Mira, primero... Está en flat, ¿vale? Me gustaría mantener el tipo de servicio. ¿Vale? Eso es lo primero. Lo segundo... Aquí a lo mejor quiero sacar más a la T, ¿no? Vamos a sacar con el... Con el flat, que es el normal, ¿no? Vale, raro. Ok. La 196 que hemos sacado. Continuamos. No puedo pasar las de eso. Lástima. Vamos a elegir el flat también y vamos a buscar la T. A ver si podemos. Bien. Vale, ok. Eh... 195 que sacamos. Me parece que no han arreglado, ¿no? Porque antes el saque estaba como muy... Muy locuelo. Vamos a continuar. Apretamos ahí. Y se me queda en la red, tío. ¿Por qué? Si estoy muy atrás. Vale, el golpe plano es rarillo. Rarillo. Igual tengo que pillarlo muy alto con el bote. Corre. Pua. Madre mía. Pues defendiéndonos. Bien ahí el ángulo. Y profundidad. ¡Ojo! Puntazo, ¿eh? Puntazo. Realmente puntazo. Vamos a ver si podemos ver la repe. Me gustaría verla. Ahí la vemos. Fíjate. Bueno, cámara fija. Tampoco... Bueno, es la que ha habido. Ok. Vamos a intentar seguir. Vamos a sacar con el kick, con el liftadete. Y deberíamos ganarlo. Bien, bien. Han reducido la velocidad de los tenistas y se nota, ¿eh? Y se nota. ¿Podemos ganar esto? Vamos a verlo. Uf. Red. Y menos mal. Me hacía el passing, ¿eh? Me hacía el passing. Bolear. Creo que hay que bolear spameando un botón, ¿eh? La verdad lo digo. La verdad lo digo. Parece que la bola se va, pero no se va. Bien la bolea. Bien la bolea. Vemos también las físicas. Hay un poquito del pelo y tal. Y aquí, bueno, pues... La repetición, ¿no? Repetición que, por cierto, no me la puedo saltar por la cara. No sé. Eso a lo mejor hay que cambiarlo en ajustes o algo. Pero ahora no se pueden cambiar los... A ver. Ese ángulito. Y aquí apretamos. ¡Uy! Vale, me ha entrado. Lo siento. Me ha entrado, me ha entrado, me ha entrado. Mira, y encima me alegro. Le sacamos el puño. Le sacamos el puño. Como veis, tenemos las calzonas con... Y el pelo con físicas. Y parte de la falda puede ser que también. Que... Vale. Vale. Ok. 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 Vale, vámonos. Ah, muy ortopédico. Es lo que noto al principio. Pero bueno, es mi primer partido real, ¿eh? Es mi primer partido real después del tutorial. Salud a la grada, Shelton. Ah, no, que quería una pelota. Veo que los tenistas se deslizan como muy raro. Bueno, como que también faltan animaciones y tal, pero bueno, ahora mismo no estoy tan pendiente de eso. Estoy más pendiente de la jugabilidad. Así que, bueno, vamos a ello. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Y ahora hay consejitos también. Vale. Intento apretar. Intento apretar. Llegamos. Intenta el contrapié. Vale. Esa un poquito más precisa. Esta también. Y ahí el paso. Muy bueno. Muy bueno, ¿no? No puedo decir más. No puedo decir más. Personalmente creo que no voy a acabar. ¿Vale? Van a ser dos juegos realmente. Porque se me ha ido a mí la olla con que sean tres. Aquí vemos otra vez el modo repetición. Pero lo he podido pasar bien. Lo que pasa es que no es con el botón normal. Que sería la A o la X en otra consola. Vaya. Leches que acabo de pegar. Buena. Y se me fue. Ya, normal. Ok, 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 ok. Pero he jugado un poquito más agresiva, ¿no? He jugado un poquito más agresiva. Bien. Bien. Los contrapies pueden doler bastante. Y aquí aprieto. Mira qué ángulo. Ha llegado el colega. Y perfecto. Ojo. Cuidado con las cosas que se pueden hacer aquí. Los angulitos y demás. Los modelados se parecen bastante. Tenéis un vídeo en el canal donde muestro todos los modelados de los nuevos tenistas que han incluido. Y también los anteriores. Con sus vestimentas y demás. Algunos tienen varias, como Shelton o Coco. Vale. Un poquito más de precisión. Y la he metido. Vale. Se le queda. Ok. Pues, ojo, cuidado, ¿no? Remontando esto. Saluda la grada. Estupendo. Las animaciones de victoria. Porque he jugado con el modo editor. O sea, con el tenista del modo editor. También lo he jugado. O sea, he hecho un partido súper rápido a un juego, creo. Y bueno. Estoy en máxima dificultad, por cierto. Vale. Bien. No, tío. Esa era apretarla. Lo que pasa es que se me queda en la red. Porque la bola se queda muy baja, ¿no? Entiendo. Que se habrá quedado baja. A ver, vamos a verlo. Lo bueno del modo repetición. Repetición. Esta la quería yo apretar. Vale. Fijaos. Lo que pasa es que, claro. La chica se adelanta sola. Pero yo no me quiero adelantar. Y claro. Pilla la bola más baja. Y si pillas la bola más baja. Pues, como va muy recta. Fijaos. Da en la de eso. Si pillara la bola más atrás. Pues. Entraría mejor. Lo que pasa es que tú eso no lo puedes prever. Y ese creo que es uno de los. Problemas, ¿no? Aquí, por ejemplo, me entra. Aquí también me va a entrar. Porque la bola está muy atrás. Aquí ya. Problemas, ¿lo ves? Pero claro. Yo me quiero echar para atrás. Pero el juego no me deja. ¿Sabes? Entonces es un. Es un problemilla. Vale. Con el círculo se puede cambiar. No me convence. Pero bueno. ¿Qué os parece? Visualmente. ¿Vosotros qué? Yo porque lo. ¿Qué ha pasado? Que no le he dado. No me ha pillado. No me ha detectado el botón. Le habré dado demasiado pronto. Bueno, no sé. Da igual. Ahora ha sido fallo mío más que otra cosa. No me convence mucho el saque. Apretamos ahí. Vale. Bien. Golpe plano. Vamos a hacer alguna dejada. También. De momento un cortado que he hecho. Aunque no lo parezca. Otro cortado. ¿Vale? Para que veáis también la diferencia de golpe. Ese no se me queda. Ya. Fuera. La ha fallado. Bueno. Pues. Ok. Así se defiende. ¿No? Vale. Pues sí. Con el círculo. Con el botón. Círculo. Vale. Vamos a hacer un. Saque por abajo. Que es una mierda. También te digo. Aunque. Bueno. Eh. Hay que jugar gente. Mi recomendación. Si queréis ganar partidos. Liftado todo el rato. Liftado. Porque haces que la bola vaya. Vaya para arriba. ¿Vale? Liftado todo el rato. Porque. Si pegas plano. Eh. Como pillan más la bola. Mira. Esta la pillo baja. Y no pasa nada. Vamos a. Buscar. Hola. Chaval. Buen paralelo. Madre mía. El. El chelto. El repasito. Que le está pegando. El chelto. Aquí está más blanco. De lo que parece. O. O soy yo. No lo sé. Vale. Vamos a pasar esto. Y vamos a hacer otro saque. Cuchara. Buen saque. Cuchara. Vamos a probar. Otra vez. Vale. Y fuera. Muy bien. Chelto. Muy bien. Así se defiende. ¿No? Gran saque que he hecho. No ha podido devolverlo. Increíble. Vamos con otro saque. Cuchara. Porque. Eh. Tengo curiosidad. Este más profundo. Y la verdad que el saque. Cuchara está roto. ¿No? ¿Qué pasa? Está rareito. El saque. Cuchara. Quiero hacer alguna dejada. Así que las quiero. Quiero mostrar. Pero. Ya os digo que. Es que está muy raro. ¿No? O sea. Contra la IA. El saque. Cuchara. Gana siempre. ¿O qué? Vamos a hacer otro saque. Cuchara. Último. Vamos a pasar esto. Esto sí se puede pasar todo. Entonces. Mira. Ese va más justo. Uy. Casi tío. Y fuera. La verdad que no entiendo. Qué le pasa a la IA. Pero bueno. Ya estamos viendo los problemas que está teniendo. ¿No? Aquí vemos el cambio. Que bueno. Se. Buen. Buena. Sí. La verdad que está muy bien. La. La toma. La verdad. Prefería la anterior. ¿Eh? Ponme la anterior. Porfa. Eh. Madre mía tío. Qué cojones. Pero bueno. Eso lo tienen que arreglar. Eh. Fuera menos mal. Quería. Quería. Bueno. Es que ha ido muy alta. ¿No? Y no llegaba. Pero quería rematarla. Vale. Quiero mostrar la dejada. Gente. Al final he dicho que iba a jugar dos juegos. Pero. Se complica. Vale. Además. Creo que en el saque. Lo podemos apretar bastante. Vamos a intentar apretar un saque. Uf. Vale. Al menos ha llegado. Bien la IA. La he tirado fuera. Era muy complicado. También te digo. Y es que es normal. Porque a ver esa como levantas. ¿No? A ver esa como levantas. Vale. Vamos a intentar hacer ahora una dejada. Por favor. Vamos a ello. Vamos a ello. Dejada. Ojo. Vale. Ojo. Ojo que Pablo. Ojo que. Ojo que colega. Ojo que. Bueno. Parece que ya estoy más o menos dominando el juego y la dificultad. No me parece al final tan 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 alta. Pero habrá. Habrá que ver con otros tenistas. Un globo. Y la tira fuera. De gracia. Bueno. Pues ahí vemos. El globito. El lob. Me gustaría hacer una dejada. Por favor. Es que la dejada es complicada. Pero queda bastante rara. No me lo creo que has fallado. Serás desgraciado o asqueroso. Bueno. Pues ya jugaremos más. Mira. Mira. Va loca. Va loca. Va loca. Ha relacionado un 10 segundos después. Pero va loca. En fin. Ahí lo tenemos. Dejadme comentarios. Qué opináis. Sobre el gameplay. Y sobre todo. Me gustaría verlo. Y bueno. El próximo gameplay. Pues veremos. Un poquito más a fondo. Otros tipos de golpe. Y la dejada. Y jugaremos a lo mejor con. Con top. De mayor nivel. A ver qué pasa. En fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más verlo. Adiós.